Vamos a recuperar también algunas de las declaraciones del abogado Francisco Cox, él es miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la primera de ellas, él nos habla de la destrucción de evidencia, también de la construcción de esta mentira histórica en las más altas esferas del gobierno de México y también del crimen organizado y su participación en todo esto, así como de los 22 testigos, testigos clave que podrían haber aportado información crucial sobre el caso, de los cuales 20 fueron asesinados. Nos hubiese gustado en este tercer informe decir el destino de los 43 estudiantes, lamentablemente no hemos podido, como se anticipó en parte, una parte bastante importante diríamos, esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento de evidencia y la construcción de una mentira desde la más alta esfera. También en este proceso que impide saber el destino final de los 43 estudiantes, no se puede dejar de mencionar la labor que desempeña ilícitamente el crimen organizado. De 22 personas relacionadas que pudieron haber tenido información que han muerto, solo dos por muerte natural. y particularmente llama la atención la muerte de una persona llamada Salgado Guzmán, que muere con 21 disparos en un operativo policial. Hemos podido determinar, ¿no es cierto?, el destino de Yosibani, de uno de los restos de Cristian, y también obviamente de Alexander Mora, que era anteriormente. Estos dos últimos hallazgos son, de este periodo, fue la labor de la fiscalía, la unidad especializada de la fiscalía, con quienes trabajamos directamente, que permitieron estos hallazgos a través de un testigo protegido. Entre las recomendaciones que hemos hecho, está el acceso completo de información. Como recordaban Ángela y Claudia, nosotros desde un inicio solicitamos información a todas las fuentes y a todos los organismos, incluido en aquella época el CISEN, que nos entregaran información sobre lo que ocurrió en ese periodo. Se nos dijo que no se tenía información. Bueno, en este periodo, en este nuevo periodo del GIEI, hemos encontrado esta información. Este acceso a información, y esta es una recomendación fundamental, y esta la dirigimos directamente a Sedena, la información que se le ha entregado al GIEI y que nosotros hemos puesto a disposición de la unidad especializada, debe ser entregada a la unidad especializada. Solo fortaleciendo las instituciones de un Estado de Derecho, se puede avanzar en justicia y en verdad. Por consiguiente, la Secretaría Nacional de Defensa debe entregarle a la unidad especializada toda la información certificada para que pueda ser utilizada en la judicialización que está realizando la unidad especializada del caso Ayotzinapa. Este es un momento clave para México. Es decir, sería la primera vez, y esta es la importancia de este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que además, ya se ha dicho, permanecerán investigando este caso otro año, con lo cual aspiraríamos como sociedad, y es la necesidad no solo de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, sino también de los familiares, de los que perdieron la vida en estos mismos sucesos, de todas las víctimas y, en general, de la sociedad, una sociedad que viene con laceraciones importantes a lo largo de la historia, sobre todo en el periodo de la llamada guerra sucia, en la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y Nojosa, y lo que ha acontecido después de eso, por la crisis humanitaria que enfrentamos, sería el primer caso, el primer crimen de Estado que se pudiera esclarecer de ahí la importancia de que todas las instituciones presenten esta información de la cual habla el abogado Francisco Cox, una de las, de los apartados de estas recomendaciones, precisamente aborda esto del acceso a la información. Importante decir que no solo se trata de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también del Centro Nacional de Inteligencia, ambos dirigidos por generales quienes aún no han entregado toda la información que poseen al respecto de esta desaparición forzada, de este macrocaso, como lo han denominado los expertos internacionales. Y yo me quedo, Nancy Flores, con un, pues, con tres de las cosas que dice Francisco Cox, el abogado, dice, se trata de una, de la construcción de una mentira de las más altas esferas. También que se le había pedido al CISEN y se dijo que no había la información y que ahora Sedena debe entregarle toda la información a la Fiscalía Especializada de manera certificada. Son tres puntos que yo considero que son nodales porque, pues, aportan a este, a este macrocaso que se está llevando o que se debe llevar a cabo y aporta también a este informe del GIEI para que se sigan los lineamientos debidos y se avance en las investigaciones. Entre otros de los puntos que sugiere este grupo de expertos es la reiteración de la utilización de investigación de macrocasos y no de casos individuales, la utilización de análisis y mapeo geográfico de los delitos. Si bien es cierto que se han utilizado de manera aislada, no se consolida la información, lo que hace perder datos fundamentales para la hipótesis, búsquedas y otros, también los mapeos de los delitos, la información geográfica tabulada, SIG, los formatos vectoriales y la geocodificación, los mapas temáticos y prospectivos y de igual manera métodos estadísticos para la detección de patrones. Estos puntos tendrían que ser considerados por las autoridades para aportar a las investigaciones que se llevan en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, en este segundo audio, en este segundo extracto de la conferencia de prensa que dictaron estos abogados integrantes del grupo de expertos interdisciplinarios, también se aborda precisamente que la judicialización se dé a través de este macrocaso y muy relevante también parte de esta declaración donde el abogado Francisco Cox señala que hasta ahora no hay indicios lamentablemente en estas investigaciones de lugares donde pudieran estar con vida los estudiantes normalistas, estos 43 víctimas de desaparición forzada. Muy lamentable lo que se dijo en esta conferencia, pero bueno, también se ha señalado que no se debe de alentar una esperanza que en realidad no tendría ningún, no prosperaría en ningún momento. Vamos a escuchar este segundo audio. Como dice la calcamonía que tenemos, no sé si se entiende calcamonía, a lo mejor es muy chino, pero la pegatina que tenemos al frente, nos faltan 43. Pero no solo nos faltan 43, nos faltan 100.000, al menos. El GIEI siempre ha dado recomendaciones en términos estructurales. La metodología que se ha empleado en el GIEI ha sido exitosa, y en el caso Ayotzinapa ha sido exitosa en avanzar paso a paso en la determinación de los hechos. Es por esto que todos los familiares de desaparecidos de este país tienen el derecho de que las máximas autoridades instruyan a las fuerzas militares, a las fuerzas gubernamentales que tengan información sobre la desaparición a entregarla a las autoridades pertinentes. De igual forma, se tiene que replicar la conversación constante con los familiares de los desaparecidos. Así como hay reuniones periódicas de los familiares de los 43, tienen que haber reuniones con los familiares de otros desaparecidos. De otra forma, también, la asistencia técnica que se ha presentado en este caso puede y ojalá sea replicada en otros casos. Estas son nuestras recomendaciones. En esta declaración, el abogado Francisco Cox pues menciona que sería muy importante tener todos estos, esta experiencia que se ha tenido en la búsqueda de los 43 estudiantes para los otros desaparecidos. Dice, nos faltan 100 mil. Ahora sí, vamos a escuchar este fragmento de la conferencia donde nos habla del macrocaso y también donde dice que no hay indicios en todas estas investigaciones de que los jóvenes, estos 43 estudiantes pudieran estar con vida y ser localizados con vida en algún lugar. En la necesidad de aproximar el caso como un macrocaso y no como casos individuales y en ese sentido la visión de la unidad especializada de una visión global de todos los aspectos es sin duda un avance. Asimismo, se debe dejar de lado el formalismo por el formalismo. La unidad ha tenido especial dificultad por exigencias de formalismo que demoran la judicialización de los casos. No obstante, el esfuerzo de la unidad especializada se han encontrado con barreras formales como son, por ejemplo, los triplicados, las certificaciones de triplicados con tomos que son gigantescos. Esa demora no recae sobre la unidad especializada sino contra el formalismo del sistema jurídico. Otro elemento que es fundamental en el fortalecimiento de la investigación es, como decíamos, la entrega de toda la información. Aún está pendiente, como dijo Ángela, la información del CFRI. Insistimos en que esa información debe ser entregada tanto al GIEI como a la unidad especializada. En los procesos de búsqueda se ha podido avanzar gracias a la información que ha obtenido la unidad para poder determinar destino. Lamentablemente, hasta el momento y hasta ahora ya ha transcurrido el tiempo, sin duda que es una noticia dura, pero no hemos tenido ninguna noticia que nos dé indicaciones de vida de los 43 estudiantes. Cada una de las investigaciones que se han podido recabar por parte de la unidad especializada y el GIEI dan cuenta de lugares, de fosas y no de lugares en vida. En este sentido, resulta fundamental que las autoridades encargadas de entregar esta información tengan la sensibilidad de no crear falsas expectativas en los 43, en los familiares de los 43. Cualquier información de búsqueda debe ser analizada, procesada, con toda la información que se tiene sobre el caso. Atendido a las circunstancias del fenómeno de la desaparición en Guerrero, atendiendo la información que llega a la WILCA y la información que se le ha llegado al GIEI. Esto es fundamental para no generar una revictimización de los familiares.